¿Cuál fue la oportunidad de ganar? En la previa ya se lo veía que ustedes venían más tranquilos que Juventus Antoñana por cómo se venían dando los partidos anteriores y hoy apenas empezó el partido ya también se dio eso en la cancha, ¿no? ¿Se lo vio a ustedes más tranquilos, más ordenados que Juventus? Bueno, sí, tener dos partidos ganados está un poquito más tranquilo, yo creo que eso te da tranquilidad, ¿no? Venir de ganar, veníamos de un 4 a 0, que la verdad que nos dolió bastante. Supimos levantarnos, ganamos el otro día y bueno, este partido era una final y así la tomamos y bueno, lo sacamos adelante y bueno, yo creo que ya casi estamos clasificados pero hay que hacerlo el domingo y terminar de clasificar. Bueno, personal volvió el jugador de los goles de los clásicos, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Los clásicos, por ahí quería volver a marcar y bueno, así se dio. Como siempre digo, ¿no? Esto favorece a Central, ¿no? No lo sé, yo lo que sé que iban a quedar despacio y bueno, cada contragolpe nuestro podía ser peligroso, ¿no? Pero bueno, se suspendió y no podemos ver eso.